Dios los bendiga a mis hermanos, buenos días con todos. Me alegra sobremanera poder estar aquí presente. Y qué hermoso saber que en la casa de Dios siempre están los adoradores en espíritu y verdad. El día de hoy estoy trayendo un tema al cual lo he titulado, Dios pesa los corazones. Oremos. Padre Santo, te damos gracias Señor en esta mañana. Gracias primeramente porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, te adoramos, te alabamos, engrandecemos tu nombre. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Padre. Señor, nosotros nos postramos delante de ti, Padre. Primeramente pidiéndote a ti perdón, buscándote, buscando tu socorro, Señor amado. Porque todos fallamos, de una u otra manera siempre cometemos errores, Padre. Señor bendito que tu santo espíritu que está acá en este lugar, bendito Dios, pueda traer, Señor bendito, en esta mañana, el convencimiento de tu palabra a cada vida, Padre. Que tu palabra ahora que se va a predicar pueda llegar a todo corazón, Señor. Y aquellos que están en sus hogares quizás o trabajos escuchando, también, Padre, tócalos, Señor amado. Y te damos desde ya gracias por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos. Estamos en el título de Dios Pesa los Corazones. The title, God Ways the Heart. Y estamos hablando de peso. We're talking about weights. Y nosotros utilizamos una herramienta, un instrumento para pesar. Eso mismo. And we use an instrument to weigh this. ¿Verdad? Se llama la balanza. And it's called the balance. Entonces, ¿qué es la balanza? What is the balance? La balanza es un instrumento que se utiliza para medir el peso de algo. The balance is an instrument that is used to measure the weight of something. Para decirlo de otra manera, lo que mide la balanza es la masa. To say it another way, what measures the balance is mass. Estoy seguro que todos aquí en una oportunidad han viajado, ¿verdad? En un avión. I believe that some of you at one point or another have traveled on an airplane. Y cuando te dicen en la aerolínea, te dicen que el máximo de peso que puede tener una maleta es 50 libras. Y qué problemático es cuando no tienes la balanza. No sé si les ha pasado a ustedes que... Y tratan de calcular y dicen, ¿será 50? Entonces, pones una balanza que son pequeñitas. Y pones la maleta encima, no puedes ni mirar qué hay. Y you can't even see what's going on. Pero hay maneras de poder hacerlo. Te pones encima de la balanza y miras tu peso. Luego te bajas, agarra la maleta y te vuelves a subir y restas la diferencia. Y así sabes si estás cerca o lejos de las 50 libras. Porque la balanza lo que te quiere dar es un número que es necesario al cual tienes que llegar. Y nosotros queremos que sea el peso correcto, el peso justo. Igual cuando vas al supermercado. Yo quiero que vayamos en el tiempo 30, 40 años atrás. Bueno, los que todavía no tienen esa edad, pues... Ok, pero... Antiguamente, al menos en mi país, existía una balanza que era una base y tenía un plato aquí y otro plato acá. Entonces, ¿tú qué hacías? Agarrabas el producto, por ejemplo, nos gustaba, a mi abuelita mucho compraba las papas. Y ponía las papas en el plato que le daban. Ella llenaba el plato y la ponía ahí. Nadie sabía cuánto había de peso. La vendedora agarraba unas pesas que venían exactamente... Un determinado peso tenían. Había una pesa que pesaba un kilogramo exacto. La vendedora ponía ese peso de un kilogramo a ver si la balanza se movía. No se movía. Agarraba una balanza más, otro kilogramo, y la volvía a poner. Y la balanza, ¡bum! Bajaba completamente. Y las papas estaban arriba. Quiere decir que dos kilogramos era demasiado. Sacaba esto y ponía de medio kilo. Y tenía diferentes pesos con diferentes medidas para ver exactamente el balance y medir el peso. Y tenía diferentes pesas con diferentes medidas para saber el peso exacto que necesitaba. ¿Quieres saber lo interesante de esto? Todos los ojos estaban mirando esa balanza. Tanto el que compraba como el que vendía. Enfocados. ¿Por qué? Porque no quieres que te vendan de menos o de más. Nadie quiere perder. Yo no quiero pagar de más. Y la vendedora no quiere recibir de menos. Y todos estaban mirando la balanza. ¿No les ha pasado alguna vez eso? Esa era en mis épocas, cuando yo era muchachito. Me acompañaba a mi abuela y veía todo ese... Pero, mis hermanos, eso es lo que nosotros pesamos. Pero, mis hermanos, esa fue la manera de medir las cosas. Pesamos masas. Y utilizamos pesas que sean justas. Y utilizamos pesas que sean justas. Y la masa es todo aquello que tiene medida. Y la masa es todo aquello que tiene medida. Todo lo que se puede medir se puede pesar. Todo lo que se puede medir se puede pesar. El ancho, el alto y la altura. Y eso es lo que tenemos nosotros acá, en este mundo tridimensional. Pero, mis hermanos... But my brethren... Guess what? Adivina qué. Nuestro Dios también le gusta pesar en una balanza. Pero, a él no le interesa las masas. Él busca algo más. Él pesa algo que nosotros no lo podemos pesar. Él pesa algo que nosotros no podemos pesar. Por eso el título es que Dios pesa los corazones. Y eso se encuentra en Proverbios. Proverbios 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Every way of a man is right in his own eyes. But the Lord weighs the hearts. Oh, mis hermanos. Es increíble saber que en la Escritura... También vas a encontrar acerca de pesos, medidas. Oh, mis hermanos. Es increíble saber que incluso en la Escritura... Vas a encontrar cosas según el peso y las medidas. Pero... Está también en la historia de Job... También encontramos en la historia de Job... Que él habla acerca de otros pesos. Que él habla acerca de otros pesos. Quiero que veamos Job 6, verso 2... En la versión nueva traducción viviente. Si se pudiera pesar mi sufrimiento... Y poner mis problemas en la balanza... Oh, that my grief were fully weighed... And my calamity laid with it on the scales... Y el verso 3 dice... And verse 3 says... Pesaría más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. For then it would be heavier than the sand of the sea... Therefore my words have been rash. Mis hermanos... Ya estamos hablando de otros pesos aquí ya. We're talking about the other weights here, huh? No hay balanza. ¿Qué balanza vamos a usar? There are no balances here. What balance are we going to use for this? La balanza de nuestro Dios. The balance of our God. ¿Cómo Job sabía que Dios tiene una balanza? How did Job know that the Lord had a balance? Ay, si yo pudiera poder poner en esa balanza de nuestro Dios... Mi sufrimiento, decía. Oh, if I could put in that scale... My suffering, Job would say... Mi aflicción. Mi aflicción. Mi calamity. Mis males. Mi aflicción. Porque él sabía que Dios pesaba eso. Luego en el capítulo 31, verso 6, dice algo interesante. Later in chapter 31, verse 6, something interesting is said... Que Dios me pese en la balanza de justicia. Porque sabe que soy íntegro. Let me be weighed on honest scales. That God may know my integrity. Mis hermanos. Qué conocimiento de este varón. Brethren, what a knowledge this man had. What an understanding. Él sabía... He knew... Que su integridad pesaba. That his understanding had weight. His integrity had weight. Pero no la ponen... No quiere que se ponga en cualquier balanza. But he didn't want it to be on any scale. Vamos a ver la versión en español nuevamente. ¿Qué tipo de balanza? Let us look in the Spanish version again. What type of scale? Balanza de justicia. The scale of justice. Mi hermano. Righteousness. Ahí estaba Job reclamando a Dios. Si es que podía pesar su integridad en su balanza justa. This is what Job is crying out to God. To have his integrity measured in his just honest scales. Qué importante la integridad, mi hermano. Its integrity is very important, brethren. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo que Job decía? How many of us could say the same thing that Job said? ¿Somos íntegros? ¿Somos rectos delante de Dios? Y eso es lo que el escritor aquí leía o decía acerca de Job. Proverbio 16, 11 nos habla un poquito más. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Siempre vamos a ver que la balanza tiene que ver con justicia. Miren, tanto así, mis hermanos, que cuando ustedes van a cualquier corte suprema de justicia, hay una estatua. ¿Y la estatua qué tiene? Una balanza. ¿Y qué pasa con sus ojos de la estatua? Están vendados. ¿Por qué? ¿Porque la justicia es ciega? Mis hermanos, porque no se trata de ver quién es a quien yo voy a juzgar. La justicia tiene que ser una sola. El que es inocente, será declarado inocente. Y el que es culpable, será condenado a culpabilidad. En el libro de Amos, vamos a leer versos 4 y 5 del capítulo 8. Escuchen esto. Ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Verso 5. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso, ya que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas, y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Dice, Aquí vemos que gente utiliza balanzas injustas. Ok, mi pregunta. ¿La balanza es injusta porque es propia de la balanza o es injusta porque hay una persona que así la hace? Y ahí vemos el corazón de quien está detrás de esa balanza. Él utiliza mal, porque tiene un corazón malo, utiliza mal en instrumento de la balanza. ¿Pero acaso no sabe que el Señor, nuestro Dios, va a pesar en el corazón de él? ¿Pero en cambio podemos saber personas que utilizan el instrumento de la balanza lo apropiadamente? Hay personas que también pueden usar estos instrumentos apropiadamente, con justicia, correctamente. Y ellos también van a ser pesados por Dios en su tiempo. Mis hermanos, muy pocas veces meditamos en esto. Porque Dios pesa los corazones. Ahora bien, estamos viendo entonces que hay esta gente que tiene ese corazón malo, que utiliza mal la balanza, ¿verdad? Y mis hermanos, pero en la Biblia, en las Escrituras, existe la historia de una persona que fue terriblemente pesada. Pero en la Biblia, vemos la historia de alguien que fue terriblemente pesada. Eso, vamos a ver lo que está en el libro de Daniel. Le voy a contar un poquito la historia. Ustedes saben que Daniel estuvo, pues, bajo varios reinados. Imperios, reyes. Entonces, uno de ellos fue Nabucodonosor. Luego de Nabucodonosor vino su, algunos dicen hijo en algunas versiones, pero los teólogos creen que es el nieto. After Nebuchadnezzar. After Nebuchadnezzar, some versions say that it was the son, but theologians believed that it was the grandson. Belshazzar. Belshazzar. Resulta que Belshazzar está haciendo una reunión. And it results that Belshazzar is having a meeting. Con mil de sus generales. With a thousand generals. Sus esposas y sus concubinas. Their wives and their concubines. Y ellos están ahí en un festín en el palacio. Y en el momento que él está así tomando, él dice, trágame las copas que trajeron del, del templo de Jerusalén. And the moment that they're drinking, he says, bring me the cups that came from the temple of Jerusalem. Y se lo trajeron. And they brought it to him. Y dice, y el rey, sus nobles, las esposas y sus concubinas empezaron a beber de esas copas. And it says that the king, their wives, their concubines, and the nobles, they began to drink from those cups. No solamente estaban ya profanando. They were not all, not only were they already profaning. Los santos. The holy. Sino que incluso ellos dicen que estaban, rendían culto a sus dioses. But along with this, they were rendering service to their gods. Ídolos de oro, ídolos de plata, de madera, de hierro. Idols of gold. Silver, bronze. Cuando eso pasaba. When this happened. De pronto apareció una mano. Suddenly a hand appeared. Y con un dedo la mano empezaba a escribir en la pared. And with one finger the hand would begin to write on the wall. Belsasar, Belsasar vio esa mano, vio que estaba escribiendo ahí. Belsasar saw the hand and saw that it was writing on the wall. Y él se paniqueó. And he panicked. Dice la escritura de que sus piernas, sus rodillas temblaban. It says in scripture that his needs shaped. Y llamó inmediatamente a todos los adivinos, agoreros, a todos los hechiceros que tenía en su reino. Y pedía que le dijeran qué significaba eso. Y al que lograba darle el significado le daría mucha riqueza. Y le iba a poner como tercer señor del reino. Pero mis hermanos. De todos esos que estaban ahí, nadie podía interpretar. Su alma, su espíritu de ese hombre está destrozada. No sabía que estaba temblando. Y su madre, la reina, lo llama y le dice, hijo mío, yo conozco a una persona. En los tiempos de tu ancestro, el rey Nabucodonosor, había un hombre sabio. Y el rey Nabucodonosor lo nombró como jefe de todos los magos. Y él respondía, le podía dar recertijos y cosas misteriosas, él le podía responder. Y dijo, se llama Daniel, mándalo a llamar. Y traen a Daniel delante del rey. Eres tú, Daniel, aquel que fue cautivo por mi ancestro Nabucodonosor, que viene de Judea. Escuché que los dioses viven en ti. Y que tienes mucha percepción y conoces mucho misterio. Si tú me interpretas el mensaje de lo que hay acá, te daré esto, esto y esto, le dije. If you interpret the message that we find here, I will give you this, this and that. Daniel le responde respetuosamente. Él era un diplomático. Daniel was diplomatic and he responds respectfully. Su majestad. Your majesty. Sus regalos y sus dones. Quédeselo con usted o déselo a otra persona. Pero igual yo le voy a dar la interpretación. Keep your gifts. Offer it to someone else. But I'm going to give you the interpretation. Pero empieza hablando de una manera tan hermosa, Daniel. Daniel begins to speak in such a marvelous way. Él va hacia atrás a la historia. He goes back to history. Lo lleva a escuchar, a recordar acerca de su ancestro Nabucodonosor. He takes him to listen about his ancestor Nabucodonosor. Y hablando de Nabucodonosor le dice. And speaking about Nabucodonosor, he says. El Dios Altísimo. The Great God. Le dio majestad, soberanía y gloria. Sobre todo a las naciones. A la reina Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso. Que todos los hombres y todas las naciones temblaban ante él. That all men and nations trembled before him. Mataba a quien quería matar. He killed the ones he wanted to kill. Y perdonaba la vida a quien quería. And he would render life to whoever he wanted. Honraba a quien quería honrar. He honored those he wanted to honor. Y humillaba a quien quería. And he humbled whoever he wanted to humble. Pero cuando su corazón y su mente se llenaron. Miren aquí lo que dice. De arrogancia. Pero cuando su mente y su corazón se llenaron de arrogancia. Miren lo que dice aquí. Se llenó su corazón de arrogancia. Su corazón se llenaron de arrogancia. Él fue echado del trono. Él fue echado del trono. Y mis hermanos. Y mis hermanos. Él fue. Dice que él se convirtió como un animal. La mente de un animal. Él estaba comiendo del gras del césped. Entre los animales. Se mojaba con la lluvia el rocío. Y eso pasó hasta que él reconoció. Que Dios es el Altísimo. Que él quita y pone reyes. Y él es el que designa a los gobernantes. Que él toma y pone como reyes. Y él designó a los que gobernó. Y mis hermanos. En el verso 22. De Daniel 5. Y lo vamos a leer. Y lo vamos a leer. Le dice. Oh Belsasar. Oh Belsasar. No sé cómo se pronuncia. He says. Oh Belsasar. Usted es el sucesor del rey. Y sabía todo esto. Pero aún así. No se ha humillado. Verso 23. Verso 23. Todo lo contrario. Usted desafió con soberbia al Señor del Cielo. Y mandó traer ante usted estas copas que pertenecían al templo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Estuvieron bebiendo vino en estas copas. Mientras rendían culto a dioses de plata, de oro, bronce, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver ni oír. Ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. Y usted ha levantado a usted contra el Señor del Cielo. Ellos han traído los vasos de su casa antes de usted. Y usted y sus lords, sus esposas y sus concubines, han tomado vino de ellos. Y usted ha bendecido al Dios de oro y oro, bronce, hierro, wood y piedra. Que no ven o no ven o no. Y el Dios que mantiene tu breath en su mano. Y ha tomado todos tus pasos. Usted no ha glorificado. Y mis hermanos, ahí donde Daniel le dice. Entonces Dios mandó esta mano para dejar este mensaje. Y este es el mensaje que dice. Mene, mene, tekel, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Y empieza a decir, y este es el significado. And he begins to say, this is the significance. Mene, contado. Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Mene, counted. God has counted the days of your reign and has put an end to it. La siguiente palabra era tekel. The following word was tekel. Significado, pesado. Which means weighed. Pesado has sido en balanza. Y no has dado la medida. On the scale and you have not given the measure. En otras versiones dice. Y fuiste hallado falto. In other words, you were found lacking. Uparsin significa dividido. Tu reino ha sido dividido. Y dado a los medos y los persas. Mis hermanos, qué triste es ver que este hombre que había seguido a su ancestro Nabucodonosor Donde tú ves a Nabucodonosor Porque en un momento, él adora al Dios Creador. Y mis hermanos, mira, su nieto No le interesaba nada. No tenía temor de Dios para nada. Y fue pesado en la balanza divina. Y hallado falto. Pasaron muchos años después de todos estos sucesos. Vemos ahora a nuestro Señor Jesús predicando. Pero tenía siempre alguien que estaba en contra de él. Pero él siempre tenía alguien que estaba en contra de él. ¿Y estos eran quiénes? ¿Y estos quiénes? Los fariseos. Los fariseos. Esos fariseos estaban siempre en contra Y querían, tentaban Y le hacían problemas a nuestro Señor. Estos fariseos siempre estaban contra él. Siempre hubieran problemas antes del Señor. Y mis hermanos, Hay un verso que está en Mateo 23, 23 Que lo pusimos en una filmina. Hay un verso que está encontrado en Mateo 23, 23 Miren lo que nuestro Señor Jesús dijo. Miren lo que nuestro Señor Jesús dijo. Hay de vosotros, Escribas y fariseos hipócritas, Porque pagáis el diezmo de la menta, Del eneldo y del comino, Y habéis descuidado los preceptos De más, ¿qué? De más peso de la ley. La justicia, La misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debías haber hecho Sin descuidar a aquellas. Veamos nuevamente la de español. Miren mis hermanos, Las que tienen más peso. O sea, la ley de Dios, Mis hermanos, La ley de Dios es santa y buena. Santa, justa y buena, Dice la palabra. Nuestro Señor la cumplió hasta el final. Pero dentro de la misma ley divina, Habían estas tres en particular Que tenían mayor peso. La justicia, Misericordia Y fidelidad. ¿Y qué es la justicia? Mis hermanos, es la rectitud. Rectitud de conducta Que se ajusta A las condiciones De una relación determinada. Tiene que ver con el nuevo modo de vivir. Entonces, Ahora tú eres cristiano, Eres creyente. ¿Tienes el mismo modo Que vivías antes de conocer a Cristo? ¿Tienes el mismo modo de vivir Antes de conocerte a Cristo? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Tienes un nuevo modo de vivir. Y se supone Que ese nuevo modo de vivir Tiene que ser de rectitud En tu conducta. Y significa Que ese nuevo modo de vivir Debe ser amplio En tu conducta. Porque siempre Esto ha nacido De la fe Que tienes tú en Cristo. Primera de Juan 2.29 Leamos. 1 John 2.29 Si sabéis que Él es justo Sabed también Que todo el que hace justicia Es nacido de Él. Si sabéis Que Él es justicia Sabéis que Todo el que practica La justicia Es nacido de Dios. Todo el que practica La justicia Es nacido de Dios. Todos nosotros Debemos Practicar esa justicia. Todos nosotros Debemos practicar Esta justicia. Eso debe de estar En tu estilo de vida Porque está aquí. Santiago 3.18 Y el fruto de justicia Se siembra en paz Para aquellos Que hacen la paz. Miren mi hermano Ahí dice que Hay que sembrarla. El fruto de justicia Se siembra El fruto de justicia Se siembra Pero ¿cómo? En paz En paz No con peleas No con contiendas Tú puedes tener razón De algo Y es justo Que tienes razón Pero no tienes que pelear Para convencer a otro Se siembra Se siembra Se siembra Y en paz Dice El segundo punto Es la misericordia Todos tenemos Una idea De lo que es La misericordia ¿Verdad? Es un aspecto Compasivo Del amor De Dios Y ese amor Siempre va dirigido Aquel que está En desgracia Por eso Tú tienes Una compasión Mis hermanos Cuando yo estaba Perdido en el mundo Alguien tuvo Compasión de mí ¿El primero ¿Quién fue? Nuestro Padre Celestial Pero Él puso En el corazón De aquel Que me predicó También ese mismo Sentir de compasión Para que me hablara De Cristo Porque nosotros Debemos ser Como es nuestro Padre Celestial Eso es lo que hay En el corazón Del Padre Y Él quiere Que haya eso En tu corazón Eso es lo que más Pesa En la ley Nuestro Señor Jesús Fue un maestro En lo que es Demostración De misericordia ¿Con quiénes? Con los enfermos Con los niños Necesitados Incluso los endemoniados Miren mis hermanos Con esas personas Que habían perdido Sus hijos A sus hijas Resucitó a Dorca Vamos a ver Que dice Santiago 2.13 Porque juicio Sin misericordia Será con aquel Que no hiciera misericordia Y la misericordia Triunfa sobre el juicio Yo no sé Mi hermano Si tú entiendes Este verso Yo eres un hijo De Dios Lavado por la sangre De Cristo Fuiste rescatado De las tinieblas Ahora estás En otro lugar Se supone Que debe ser Luz y sal Del mundo Pero ves Que tu hermano Cometió un error Y si tú te levantas Con labios De juicio Contra tu hermano ¿Dónde estás? Tu misericordia La misericordia De Dios No mi hermano Pero que tenemos Que corregir Hay que La cosa Tiene que hacerse bien Pero con amor Y con misericordia No, no, no Mi hermano Hay que corregir Las cosas Porque si no Se daña Todo y se van ¿Cómo se corrige El pecado? Es una buena pregunta ¿Verdad? Pero hermano Entonces ¿Cómo voy a corregir A alguien Que está en pecado? Brethren ¿Cómo voy a corregir A alguien Que está en pecado? Ay señor Qué hermosa Es tu palabra Padre Porque hasta La respuesta A eso Está en la escritura Aquel que no sabe Cómo se corrige Proverbios 16 Con misericordia Y verdad Se corrige El pecado Y con el temor De Jehová Los hombres Se apartan Del mal Mi hermano No puedes estar Utilizando El látigo Del juicio Utiliza El lazo Del amor De la misericordia Es bonito Cuando tú haces Un Un gift Una cajita De regalo Y le pones Un lacito Que se vea Bonito ¿Verdad? Y todo el mundo Lo aprecia Y dice Ay qué bonito Así debe ser El lazo De misericordia No es que Estás doblando Bonito Ante el pecado Sino que Estás usando La misericordia Para corregir El problema El problema De la persona Acompañado Con eso Está la verdad Le tienes Que decir Cuál es el problema Que tiene Y tienes Que animarlo A que Sabes Que la persona Con la reverencia Que tiene Hacia Dios Se aleje Del mal Eso es lo que dice Proverbios 16 Y mi hermano El salmo Uno Uno Nos enseña Algo muy Importante Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Con quienes Te estás juntando Con quienes Cenas Compartes Que conversaciones Hay en esa mesa Guarda tu corazón Mi hermano Hay muchas veces Que se escuchan Cosas que no son Bonitas No estés En consejo De malos Si tú sabes Que hay personas Que no están Andando correctamente Sino que están En pecado No vayas A esos lugares Y siempre va a haber Personas Que van a ser Escarnios De otra persona Van ahí A darle A otra persona El Señor No quiere Que estés Sentado En esa mesa Quiere que tú Tengas misericordia Y el otro punto Era la fidelidad Entonces yo Cuando busqué La fidelidad Acá dice En lo que es El significado De la palabra Y me encantó Dice que Es la virtud Moral Que inclina A la voluntad A cumplir Con rectitud De intención Sinceridad Y exactitud Las promesas Hechas Entonces Mis hermanos Cuando tú Has inclinado Tu corazón A cumplir Las promesas Que hiciste Y dentro De eso Está la rectitud Está la sinceridad Con la que tú Vas a hacer las cosas Va a pasar Lo que pasó Con este varón En Efesios 6.21 El apóstol Pablo Habla de él Dice Para que también Vosotros sepas Mis asuntos Y lo que hago Todo Os lo hará saber Tíquico Hermano amado Y fiel ministro En el Señor Que hermoso Saber que esa Fidelidad Estaba presente En ese varón Y yo sé Que aquí En esta casa También está En lo mismo Nuestro Dios Desea que esto Abunda En nuestros corazones Y que lo apliquemos En nuestra vida Pero miren El apóstol Pablo Como estamos hablando De los Efesios Miren lo que él Dice a los Efesios En el capítulo 3 Verso 14 Yo quiero Mis hermanos Esta partecito Es un poquito Quizás Quiero tratar De Hacerlo fácil Porque a veces Es un poquito Complicado Yo espero que Con la ayuda Del Señor Todo lo entendamos Vamos a leer Del verso 14 Al verso 19 El apóstol Pablo Dice El creador De todo lo que existe En el cielo Y en la tierra Pido en oración Que de sus gloriosos E inagotables recursos Los fortalezca Con poder En el ser interior Por medio De su espíritu Entonces Cristo Habitará en el corazón De ustedes A medida De que confíen En él Echarán raíces Profundas En el amor De Dios Y ellas Los mantendrán Fuertes That Christ May dwell In your heart Through faith That you Being rooted And grounded In love May Espero Que puedan Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Y cuán profundo Es su amor May be able To comprehend With all the saints What is the width Length And depth And height Of his love Es mi deseo It is my desire Que experimenten El amor de Cristo Aun cuando es demasiado Grande para comprenderlo Todo Entonces serán Completos Con toda la plenitud De la vida Y el poder Que proviene De Dios That you may know The love of Christ Which passes knowledge That you may be filled With all the fullness Of God Mis hermanos Yo estaba como que ¿Qué me está diciendo El apóstol Pablo aquí? Me está hablando Del ancho Largo Alto Profundo He's speaking About the width Length Depth And height Del amor de Dios Of the love of God Yo estoy acostumbrado A tres dimensiones Pero no cuatro I'm accustomed To three dimensions Not four ¿Entienden? Ancho Largo Alto Lo entiendo Width Length Height I understand Pero lo que es profundo But what is depth Pero habla del amor De Dios Pero que hermoso Cuando Dios Mira Mis hermanos Dios tiene misericordia De nosotros Y nos empieza a dar Luz Ilumina Nuestro entendimiento Y esto Es lo que el Señor Que quiere que abunden Nuestros corazones Le está pidiendo A Dios Que de sus Inagotables Recursos Dice que Él Nos fortalezca En el hombre Interior Para que Cristo Habite En nuestro corazón Y cuando Habita Cristo En nuestro corazón Viene con ese amor De Dios Porque el Espíritu De Dios Conoce todas las cosas Conoce lo más profundo De Dios ¿Y qué dice la Biblia Que es Dios? Dios es amor Y eso es lo que va a entrar En nuestro corazón El amor de Dios Lo que el apóstol Dice es que Con todo lo que Dios Tiene Que inunde Nuestro corazón De su amor Y que nosotros Nos saquemos raíces Y esas raíces Se entren En ese amor De nuestro Dios Y que nos fortalezca Y luego dice Habla de las medidas El ancho Largo Alto Y profundo De su amor Todo estaba entendiendo Hasta ahí Que me Tranqué un poquito Ay mi hermano Pero mira que hermoso Es que el Señor Me dice Vete a Romanos 13 8 Y vamos ahí 8, 9 y 10 No debáis A nadie Nada Sino El amaros Unos a otros No se sale del tema El amor Porque el que ama Al prójimo Ha cumplido La ley A los Efesios Les estaba hablando Acerca del amor Que raiga Dentro de nuestro corazón El amor de Dios En nosotros Ahora dice Que no debamos Deber nada A nadie En el verso 8 Dice Y claro Has cumplido La ley Porque el verso 9 Dice Porque no adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Ni codiciarás Y cualquier otro Mandamiento En esta sentencia Se resume Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y el amor Y el verso 10 Dice El amor No hace mal Al prójimo Así que El cumplimiento De la ley Es el amor Yo estaba Como que Ya entendía Un poquito Pero como que Me faltaba Alquito más Todo tiene que ver Con el amor El amor De Dios En nuestro corazón Y cuando tú amas A tu prójimo Estás haciendo El cumplimiento De la ley Entonces Me acordé De que alguien Tienta a Jesús Con una pregunta Vamos a Mateo 22 Y vamos a leer De los versos 36 Al 40 Maestro Le pregunta El que lo tienta ¿No? Fariseo ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Y con toda Tu mente Este Es el Primero Y grande Mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás A tu prójimo Como a ti mismo De estos Dos mandamientos Depende Toda la ley Y los profetas Ahí entendí Completamente Lo que mi Dios Quiere decir O lo que El apóstol Pablo Habla acerca De las cuatro Medidas El apóstol Pablo Hablaba Nuevamente Versos 3 18 Dice Espero Que puedan Comprender Y esa era la parte Que yo decía ¿Cómo rayos Voy a comprender? Que puedan Comprender Y yo estaba diciendo ¿Cómo voy a comprender? Espero que puedan Comprender Como corresponde A todo el pueblo De Dios No solamente Yo Uno Dos Todo el pueblo De Dios Debe comprender esto Cuán ancho Cuán largo Cuán alto Cuán profundo Es su amor Pero mis hermanos Jesús lo dijo Hablando del amor Hablando de los mandamientos Que él tenía Que enseñar Cuando habla Lo ancho Y lo largo No lo saques Mi hermano Que se mantenga ahí Cuando habla de lo ancho Y lo largo ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando? Está hablando de Amarás A tu prójimo A lo ancho Y a lo largo Amarás A tu prójimo Cuando habla Que en lo alto El primer Y más grande Mandamiento Que es Amarás A tu Dios Con todo tu corazón Tu mente Y cuando habla De la cuarta medida Lo profundo Que es el amor Está hablando ahora Amarás A tu prójimo Como a ti Como a ti Mismo Amarás Señor Tu Dios Altura Alto Amarás A tu prójimo Largo Y ancho Es tu prójimo Y A ti mismo Que es la profundidad Ahí está La profundidad De su amor Vamos a ver Que el amor De Dios En nuestro corazón Tiene que ver Con nuestro prójimo Con Dios Y con nosotros mismos Ahí está Lo que el apóstol Pablo Quería explicar Con respecto a eso Y mis hermanos Cuando tú tienes Ese amor Que es la ley De Dios El cumplimiento De la ley Ahí está Involucrado Está acompañado Con eso La justicia La misericordia Y la fidelidad Mis hermanos Para concluir En nuestro diario Caminar Mis hermanos Dios Dios nos está Pesando Constantemente Debemos Caminar Rectamente Isaías 26 Lo dijo Isaías 26 7 Lo dice El camino Del justo Es rectitud Tú Que eres Recto Pesas El camino Del justo Nuestro Dios Está pesando Continuamente Nuestro caminar Debemos echar Raíces Profundas En el amor De nuestro Dios Y permitir Que la estatura De la plenitud De Jesucristo Esté en nosotros Para que las virtudes Del carácter De nuestro Señor Lo podamos Nosotros Tener Y cuando Seamos pesados Tengamos La medida Que necesita Nuestro Dios Que Dios Lo bendiga Grandemente Mis hermanos Nuestro Pastor Conoce Our Pastor is with us Gracias.